Que no nací a la piedra, jajajaja ¡Jajajaja! ¡Que entiendo viejo! ¡Cállate a la coladora, como dijo! ¡Gira y desayuno! ¡Gira y desayuno! ¡Gira y desayuno! ¡Los calizos! ¡Todo está preparado viejo! ¡Vamos a verle! ¡Que el canternero del infierno se va a lanzarle! ¡Que el canternero del infierno se va a abrirle! ¡Una escuela garantizada! ¡Ese se llama Junior de Sola! ¡Es el jardinero! ¡Es el jardinero! ¡Los toros elevadores! ¡Derecho! ¡Santanderecita de Montino Cornelio! ¡Ay, me da un saludo viejo! ¡Eso! ¡Hora de mi corazón! ¡Eso! ¡Y como dice el dicho! ¡Algo que te truja de la arena! ¡Halgo que te truja chanza! ¡Super jasemismo! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver, señores y señores! ¡El momento se ha llegado! ¡El minuto se ha llegado de cerca! ¡La fecha se ha prendido! ¡Los guías los han apilado! ¡Los cienlos se han calentado! ¡Tiene un gran jinete! ¡El sexta llama Juniores! ¡El Juliores! ¡El amor de Sola de Vega! ¡El Juliores! ¡Los guías los han apilado! ¡Los guías los han apilado! ¡El sexta llama Juniores! ¡Está preparado! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Esto está casi listo y preparado! ¡Está a punto aquí dentro de subirle! ¡Y subirse al cajón! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola! ¡Ahí le va el saludo! ¡Los grandes amigos! ¡Hombre! ¡Muchísimas gracias! ¡El castra vele! ¡La voz del fariseo está contigo! ¡Desde el 88.9! ¡Hoy vengo a ponerle sabor, candela, amor y sentimiento! ¡En el escenario suena! ¡Banda Valle Dorado! ¡Así le marca a viejo! ¡Ja, ja, ja! ¡El capito de la Santa Choma! ¡El volcón de los fariseos! ¡Epa, hijo! ¡Esta es Juniores! ¡Esta es Juniores! ¡Esta es Juniores no solo ha jardinado! ¡Ahora jardineros cuantos de cortar su paso! ¡Las escuelas se encuentran afiladas! ¡Un sol invierno! ¡No te lo pasen de la ciudad de los fariseos! ¡No estamos viendo! ¡No estamos esperando! ¡Muchísimas gracias! ¡Esta es Juniores no solo bonito! ¡Esta es Juniores no solo bonito, mijo! ¡Esta es Juniores no solo que género, señor! ¡Este se llama el jardinero! ¡El jardinero presidiendo la escuela garantizado de un guinebé! ¡Es a punto de lanzarla al gocillar de un engendario! ¡Vaya, vaya, qué bárbaro! ¡Son los toros elevadores del regno Santa Terecita! ¡Ellos son las escuelas celestiales! ¡Es el gato de San Pancho! ¡Son del gato de San Pancho, señoras y señores! ¡Ahí está, mijo! ¡Ahí está, mijo! ¡Sendrán, que lo bonito! ¡Es la primera oportunidad de tener que aclarar! ¡Sus mercaderes, fue los costillares! ¡Ahí está! ¡Venga, mijo! ¡Ahora es cuando! ¡Hay que lanzarles, fue los costillares! ¡Está preparando! ¡Lo está viviendo! ¡Lo está cazando! ¡Vaya, vaya, qué bárbaro y sin señores! ¡No se vuelve a recargarle al costo de un marido! ¡Ese es partidero! ¡Deberá ser partidero! ¡Y vos! ¡No se vuelve a recargarle al costo de un marido! ¡Gracias por ver el video!